Texas ¿Por qué lo relaciona con un equipo de fútbol? Porque se calcula que la voracidad del fuego ha consumido miren estas imágenes impactantes realmente imágenes espectaculares las llamas se han devorado una zona que calculan que son unos 150 campos de fútbol estas 400.000 hectáreas atención porque podría provocar un peligro nuclear este monstruoso incendio en Texas que sigue propagándose sin tregua quemando miles de hectáreas a su paso lamentablemente tenemos que decir que al menos una persona ha muerto en el condado de Hackinson por cuenta del fuego mientras los bomberos luchan por contener las llamas en medio de condiciones inusualmente cálidas secas y ventosas porque eso es lo que termina pasando en este gran avance de incendios forestales que se están viendo en el mundo se suma el calor a las grandes sequías pastos muy secos y generalmente por un lado puede estar el calor pero si no hay calor la mano del hombre en algún hecho negligente termina provocando algún tipo de incendio menor quizás pero que después continúa arrasando absolutamente con todo terrible hablamos de Texas este incendio marcabas además inusualmente altas las temperaturas para este momento del año el termómetro a nivel global está descontrolado también está descontrolado el planeta Tierra porque veíamos también las inundaciones es invierno allá todavía en Estados Unidos en Estados Unidos en el invierno en el invierno todavía por eso es inusual que haya temperaturas elevadas pero fíjense como tenemos los dos polos en cuanto a los fenómenos climatológicos que se ven de manera continua inundaciones por un lado y por otro lado incendios forestales terrible suceden al mismo tiempo muchas veces con pocos kilómetros de distancia y esto es lo altamente alarmante que se va dando Texas impresionante incendio entonces del tamaño de 150 campos de fútbol